Yo, este es un simulacro, todavía, así que no se alteren, que esto es lo metálico con Yadier el Incomparable, baby, chécate esto. Y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, tu mamá misma perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte, y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, tu mamá misma perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte, está de suerte porque te voy a dar suerte, como tú quieres más, como te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar, pégate, pégate, más fuerte a mi guán, da lo más que sienta la presión del león. Cuando te pegue y te guayé en el cine, vas a ver cómo yo te inyecto la medicina. Ea diablo, tú me dices, ea rayo, pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rayo. Cuando te guayo, estás a punto de desmayo, te embarra, te pediste cuenta que yo no fallo. Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Tú estás irresistible, muy saludable, tú estás ready ya para el incomparable, ey. Mami, no me hables, acuéntate en la cama, te voy a dar con el zap. Se queda, se queda, se queda con mi, con mi, conmigo. Ella sabe que no soy el polki, que mi pipi está limpio y que no tiene chancre, chancre. Por eso ella se baja el panty. Dile a chancroso que me pare de frontear, que en el discotequeo me lo tienes que mamar. Adelante, que tumbe el plant, que se aguante, llego el cantante, lo cantante. Perreo por aquí, perreo por allá, que se pa' ponerte loca. Perreo por aquí, perreo por allá, a mujeres como tú que tengo la otra. Perreo por aquí, perreo por allá, que se pa' que te sientan bien. Perreo por aquí, perreo por allá, para que rompa la lucida también. Los Metálicos. Y ella vino donde mí, nota en su cara que lo quería sentir. Toma mami, más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Ella vino donde mí, nota en su cara que lo quería sentir. Toma mami, más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Cómo tú quieres más, cómo te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé. Todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar, cómo te gusta más, cómo te gusta más. Cómo te gusta mami, ya tú sabes, ya di en el incomparable, el tsunami. Este es un simulacro de antesana de un tsunami, con los metálicos. Yassi y Gawi, Tsunami Rex, Tiger Music, G.N.C. Giorgi, Gia, Jalatui, Minority. Oh no. Dembow Music, baby. No le pare a nadie, no le hagas caso a ese loco. Senti es uno changroso mami, y yo soy el tsunami.